Hola, buenas tardes. De nuevo, la tercera entrega de mujeres poetas, escritoras del premio Nobel. En esta ocasión, de la tercera poeta de quien voy a conversarles y quien voy a compartir algunos de los poemas, poesía del dolor, que fue la que ella fundamentalmente escribió dadas sus condiciones. Se trata de Nelly Sanz. Ella nace en Schoenberg, en Alemania, y muere en Estocolmo, Suecia. Fue escritora y poeta alemana. Compartió el premio Nobel de Literatura con Samuel Josef Agnon, escritor israelí en el año de 1966. Nelly fue parte de la familia de una judía cristiana. Fue hija de una familia judío cristiana. Durante su primera etapa, ella dedicó su tiempo a escribir poesía del amor, pero luego, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, ella se exilia en Suecia, gracias al apoyo que recibió de Selma Leyenfar, la premio Nobel de 1909. Desde entonces, su obra giró en torno al tema judío. Voy a compartir con ustedes, de esa manera, dos poemas que corresponden a poemas, precisamente, del dolor de lo que estaba pasando el pueblo judío a partir de los sucesos de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Su poemario se llamó Las Moradas de la Muerte y es como una dedicación muy especial o la voz de las mujeres judías. Fue el primer poemario de Berlín dedicado a sus hermanos y a sus hermanas desaparecidas, como ya lo dije en los campos de exterminio nazis. Este primer poema se llama Coro de los Consoladores y dice así. Somos jardineros que nos hemos quedado sin flores. No se puede plantar ninguna hierba medicinal de ayer para mañana. La salvia se ha marchitado en las uñas. El romero ha perdido su aroma delante de los nuevos muertos. Incluso el anjenjo estuvo amargo solo ayer. Las flores, para el dolor de una lágrima de niño, quizás nueva semilla, arraigue en el corazón de un cantor nocturno. ¿Quién de nosotros puede consolar y nos hemos quedado sin flores? Y estamos sobre una estrella que irradia en las profundas del desfiradero entre el ayer y el mañana. Está el querubín. Pulveriza con sus alas el rayo de dolor, pero sus manos mantienen separadas las rocas del ayer y del mañana como los bordes de una herida que debe permanecer abierta, que aún no puede sanar. Los rayos del dolor no dejan conciliar el sueño al campo del olvido. ¿Quién de nosotros puede consolar? Jardineros somos y lloramos. Con un segundo poema del mismo poemario, ¿Quién vació la arena de nuestros zapatos? Y dice así. ¿Quién vació la arena de nuestros zapatos? ¿Quién vació la arena de nuestros zapatos? ¿Cuando debíais levantaros de la muerte? La arena, la de Israel, se llevó a casa. Su arena errante, arena ardiente del Sinaí, confundida con las alas de las mariposas, confundida con el ansia del polvo de las serpientes, confundida con todo lo que se desprendió de la sabiduría de Salomón, confundida con el amargor del ajenjo secreto. O vosotros, dedos, que vaciáis la arena de los zapatos de los muertos, mañana seréis polvo vosotros en los zapatos de los que han de venir. Poesía del dolor, de Nelly Sanz, con mucho cariño, con mucho gusto. Chao, chao.